argentino prueba cosa por primera vez no la cosa es asi mira esta media seca ya esta no hay que poner bicarbonato hay muchas formas algunos le sacan asi cositas yo le mando asi un par de cositas vos le mandas bastante yo mastico un poquito y te lo mandas en el cachete en la parte de arriba despues cuando tenes algun palito que te molesta lo sacas despues cuando tenes como un palito porque esto algunos lo hacen asi agarra la hoja asi y lo hacen asi le sacan el cosito y se lo mandan es re feo esto boludo como le puede gustar esto no lo mastique lo estas masticando no lo tenes que masticar no lo tenes que masticado un poquito despues hacelo con una bolita y mandatelo aca en el cachete y lo dejas estar en el cachete estan cagando en la risa yo como que lo mastico un poco pero no es que rompo todas las cosas sino con un poquito no tragaste no? no 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 hace como una bolita de coca y te dejas en el cachete de arriba y despues agarra un pedacito de esto que es lejia agarra un pedacito asi y te lo mandas en el mismo lugar donde esta el cosito pero mucho ya muchas cosas y te lo mandas en el mismo lugar donde esta el cosito claro te lo mandas en el mismo lugar donde esta el cosito para que seria eso? para darle sabor esta le da como sabor a menta y te va bajando el juguito de a poquito no me gusta te gusto? estoy probando para ver si hace efecto de que te levanta como que levanta? que te despierta ah si pero tiene que estar una hora tarde mas o menos uuuh se te rompia la boca? no ah no igual en un ratito porque lo masticaste asi cuando lo masticas la hoja es como que le sacas todo el juguito de una bien masticé como pasto te seguis sintiendo sabor feo? no ahora no tanto pero tenerlo aca en el cachete una hora es re molesto que tenes que tenerlo ahi y bueno por eso si vos tenes como una cosita que te molesta como que lo saca y si tenes una cosita que te esta como picando el cachete lo saca esta mas o menos mas o menos eh capo larri es como un yo para mi es como un te no se que es para mi te digo como que es algo raro a ver ya me esta durmiendo por ejemplo? no yo no siento nada yo apenas que mande como que se me dormio todo aca la a ver que no te mandaste un monton ah me mande tranqui pero hay chabones que se mandan cosas asi ah mira en los dos lados asi nooo como Kiko claro yo pruebe un poquitito no mas con ganas si no este no me gusta no no la verdad no me gusta no lo haria y la machucada la machucada igual si no le gusta esta no se si va a gustar la machucada la machucada ya con viste que tenes sabor a menta si café esta hora chicle y tambien se mastica de esa forma como que lo masticas un poquito y lo mandas al cachete cuando la machucas te re duerme todo no tengo machucada si no te heria y bueno entonces la coca seria algo como la yerba vamos a decir el mate claro vos tomas mate y el mate te despierta coca machuca che me lo saco boludo no te gusto? no no me gusta me resulta molesto boludo tiene un coso aca no? si lo probé y te puedo decir que no me gusto pero como tenes que dejalo un tiempo ya lo dejo un tiempo entonces? si no dejalo a ver 5 minutos 5 minutos dale no siento nada boludo no se tiene nada no siento nada capaz que le tengo que mandar mas no se pero no te gusta el sabor o no te gusta tener un coso asi en la boca no me gusta tener un coso asi aparte siento como que es molesto tener eso ahi si es raro acostumbrarse voy a dejar de 5 minutos igual si no como quiera si queres nada tirarlo ahora vamos yo tomo un mate asi tomando coca tomo un mate a ver tira un mate no y aca bueno hablamos asi con la gente o si no reaccionamos a videos viste por ejemplo no se videos de musica o puede ser videos de puede ser videos paranormales claro a veces que si pero como que la gente se asuta cuando hacemos asi se asutan ahi se asutan y se van si no una vez reaccionamos a cosas paranormales es que hay que entender a la gente andina de bolivia las regiones son tan lejos que mascan coca para no tener hambre cuando laboran claro si claro debe tener su propósito la coca es que tambien te distrae porque estas asi con el cosito como si fuera un chicle y te pones a laburar te distrae laburas te da como energia miralo a ver voy a probar un poco mas eh esa pared la revoque yo por ejemplo me mando lo mismo y la tengo a masticar si no la mastique mandala asi de otra de una asi yo mastico un poco para que se haga como una bolita esto lo revoque yo y le mande asi un par de bolos asi de coca y esta ahi pum pum y en un dia lo dormia esto en la pared digo claro los choferes de larga distancia hubo un caso en el que un chofer de lineas de larga distancia choco le hicieron un analisis de sangre y salio que tenia cocaina pero en realidad es la cocaina que es la que masticaba claro si vos te das eso te sale como cocaina claro yo por eso no tenia entendido que masticar coca si ya me mande un poco mas ahora estoy sintiendo un poco el efecto y si me levanto un poco eh como que siento que me despabilo mas se despierta si porque ya son la una y la una y 10 de la mañana y yo a esta hora estoy mirando una pelicula acostado me voy a ir a dormir ultimamente estaba mirando los capitulos de los simuladores que vamos a andar viste que van a venir los simuladores del 2014 si 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 la vas a ver la pelicula? si seguro al cine no se pero que la voy a ver la voy a ver vos la de toque dice nooo de toque me parezco a de toque jaja como decia es asi? no como decia de toque? eh lo hago bien era? si no se como era ah esa muletilla si si lo hago bien en esto algo asi algo asi el deto lo hace bien algo asi el deto lo hace bien algo asi el deto lo hace bien el deto lo hace bien en unos minutos tiran los pasos prohibidos yo no tengo problema de tirar paso prohibidos pasa que se van a cagar de la risa claro yo no bailo bien entende? pero le pongo onda viste? yo una joda no se lo que va yo una joda nada que ver lo que te dice toda bolivia le mete la coca no solo lo da un dino eso de especificar esta mal Larry tu amigo tiene que probar la coca machucada le va a gustar bueno la voy a probar che se me durmió el cachete viste viste? viste ver un... quieren ver videos paranormales este yo no se porque a mi me gustan los videos paranormales y por ahi viste hablo con gente que tambien mira videos paranormales y vos poned uno si este yo creo en los fantasmas y creo mucho en la en los mitos urbanos de cada lugar por ejemplo en bolivia viste habras conocido algo algún duende de ahi si nosotros ya estabamos viendo la historia del duende un tipo había un duende y se le ocurrió una marca de coca cola en base a ese duende y por eso tenia esa marca mira este porque aca por ejemplo en el norte en el huacán argentina esta el pomberito pero a ver de paranormal que recomendabas para miran y hay un canal que sube siempre breakman a ver pero a mi es que la gente se asusta eh y bueno si se asustan avisen y ponemos otra cosa a ver mira 5 videos paranormales tan aterradores que te congelaran hasta los huesos ah estaba haciendo la de la coca bueno fíjate que te pareció la coca hasta ahora que paso 5 minutos ya pasaron 5 minutos si se me durmió el parte del labio si el el cachete me siento como mas atento a al momento como que estoy despierto esta como que te despiertas si recien estaba como que me queria acostar a dormir ah despabilado claro si me fuese el sueño es como si hubiera tomado un cafe es exactamente como un cafe es lo mismo dice a mi me gustan los videos paranormales y mirarlos con personas paranormales se volveria algo normalmente normal uuuh boludo que es paradoja yo creo que eso dura 13 minutos el video igual vamos a tratar de mirar un poco no un par de no 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 los 13 minutos bueno dale eh a bolivia le meten coca pero como que los que mas les metian eran los que manejaban taxi mientras manejaban estaban con la coca ahi claro y ahi alla la coca crece como pasto si en una parte si en el chapare